Y comenzamos A ver, tu podcast de confianza No se ve el guiño, puñetas No, yo nada más, yo los bajé Yo también Tu podcast de confianza Una vez amanecí en García Ah no, sí en García En una casa que no sabía ni de quién era En la del Bronco En la mismísima Que ya no está En su casa Ah no, no Ahorita está desocupado Tiene mucho tiempo Y él también está desocupado Este, y amanecí Hay unos caballos ahí Flacos, flacos Quién sabe por qué Como que ya no los alimentan Como los de ¿Cómo se llama? Estos ojetes, va, güey Que le pegan a los caballos Bien machín Carretones Los carretoneros Se pasan de verga No existe, ¿no? Sí No podrán caer Pero son las peleas de caballos, ¿no? Pero con polio los caballos Todos flacos Entonces amanecí, güey Chinga, tembló Según el bien sabor Se escuchó con madre Lo voy a simular Me alejé del micrófono, güey Lo voy a simular Otra vez empieza mejor, Eric Sí, ¿no? Adelante, adelante Pinche huevo cagón Fuiste y despertaste en García Desperté en García, güey De esas pedas que no te acuerdas Ni cómo llegaste ahí Me levanté y abajo había una familia comiendo Pero... Pero menonita A la verga A la verga Y de haitianos Un che cogidón que me dieron ahí arriba Este... No, ya me bajé Le dije, con permiso Con los quesos así Permiso, gracias Oye, me voy a traer una Me gustó la colcha que estaba ahí Me la voy a llevar Porque me gustó Y una güera Era la hija No, pero la neta Amanecí en un pedo Donde dices No, no mames ¿Dónde y vergas estoy? ¿Por qué amanecí aquí? La chingada Y ya el vato me dice ¿Ya quedó, compadre? Buena pedota la de ayer Y yo Sí, buena peda Nos vemos Y ya salí Pero de esas veces Que el celular lo traes apagado, güey O sea Que no sabes ni dónde estás Y le preguntas a la gente Así de que Oye, compadre ¿Dónde estoy? O sea, Chile San Miguel de Allende, compadre Te dicen Te dicen Eh, mi Richard ¿Qué onda? ¿Tu Richard? Richard Sí, ayer dijiste Que te llamabas el Richard Sí, ándale Le decían Eric en tu casa Pero que quieres el Richard Que si te decíamos otro nombre Nos ibas a verguear Sí, sí, sí Richard el torbellino Así Y güey Y me acuerdo mucho Porque ese tiempo, güey Donde tú no sabes Qué pasó O sea, que Pinche cruda moral Exactamente Que no sabes nada, güey Y está bien cabrón Porque me acuerdo Que le llegué con un señor Le dije Oye, ¿dónde estamos? En García Ándele Y el vato se me quedó viendo Porque me dijo Qué buena peda Yo creo que se imaginó En donde ya O que estabas despertando Y te durmieron en el 2007 Y ibas despertando Señor, ¿dónde estoy? ¿En qué año estamos? ¿Qué año estamos? Dígame, por favor Estabas en coma, mi Richard Mi Richard Sí, sí Ey, güey Y pues ya Terminé Pricha del torbellino Colón Eres tú El mismo No, Iván Tú no llenas de chistes así, ¿verdad? Tú quieres que te cancelen, ¿no? Lo estás gritando O sea, Iván Si Erick hubiera despertado De perrito, ¿tú qué haces? Ah, este sí me lo cojo Que digas con unos huevos No, leí croquetas, ¿no? Tú no te Che, mierda Tú no Y me lo cojo Y pues ya están ¿Tú te has puesto una pedota, Iván? Jamás en mi vida Me he puesto pedo, güey Jamás, 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 jamás ¿Has tomado? Sí, sí he tomado Sí, sí he probado la cerveza La verga también Pito La victoria Whisky, tequila Pero nunca me he puesto pedo, güey El sabor a verga y a la derrota Es lo que nunca tendría en mi vida Ese sabor ¿Tú, Hugo? Sí, yo sí, güey Pero nunca me ha pasado esto del blackout Como le dicen, güey No, siempre me acuerdo de lo que hago, güey Aún así haga una pendejada La recuerdo al día siguiente Y sí me da una curva moral muy fea, güey Soy mucho de las curvas morales, güey ¿A poco nunca se te ha olvidado una peda? Así que no te acuerdes De que a poco estaba haciendo eso No, güey O sea, siempre me acuerdo, güey ¿Qué es el blackout? Que tú digas, güey Desde las 2 de la mañana, güey Hasta ahorita no me acuerdo de nada, güey O sea, no sé qué hice No sé qué pasó No sé qué hora me dormí, güey Todo ese pedo A mí no me pasa, güey Nunca me ha pasado A lo mejor nunca he estado lo suficientemente pedo Para que me pase eso, güey Pero... Pero no, siempre me acuerdo, güey Siempre me acuerdo Aún así pueda yo hacer una pendejada O decir una pendejada, güey Al día siguiente me acuerdo, güey Porque ves que quisiera no acordarme Y decir, puta, no me acuerdo, güey Ay, chile Pero siempre me acuerdo Y me da... Quisiera no... Ay, la merga, espérame ¿Cómo? Quisiera no acordarme Pero sí me acuerdo Pero digo, a la vez Digo, no me acuerdo No, no, no Quisiera no acordarme De la pendejada que hice anoche, güey Pero sí me acuerdo Ok Por eso me da una cruda moral, güey Ok, ok Que es porque... Pero en el momento de la peda Tú decías, sí, es buena idea Claro Sí, 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 güey Sí, sí Vamos a metérsela a tu abuela Así algo Hay algo, güey, que hayas hecho Vamos a exhumar el cuerpo de tu abuela Así Hay algo que tú hayas hecho Pedo que Obviamente digas De que puta madre me arrepiento Me voy a arrepentir toda mi vida No, no Tanto así no O sea, cosas de que las que me arrepiento Así de que un día al día siguiente O así, sí ¿Cómo qué? Pero... No, soy más de decir, güey O sea, decir algo Se te suelta el hocico Sí, o sea De que... No sé, güey, por ejemplo Te apuesto a mi hermana, güey No, no, no O sea, decir algo Que no quería decir, güey O sea A lo mejor yo tengo un pedo contigo, güey Y no... Y lo avientas ahí Sí, y voy a llegar a decirte Güey, es que al chile, ¿te acuerdas, güey? Que en el 2015, güey Hiciste esta mamada Chile, te voy a estar bien cagado por eso, güey Me caga, güey Chile, güey Y te lo quería decir Eso sí lo hago, güey Saca trapitos al sol Sí, sí, sí Soy mucho de... De si... Pero lo haces en modo de desahogo Sí, sí O de buscar pleito No, no, no Pleito nunca, güey Soy culo Yo soy culo, güey O sea Préstos Primis Pues a pesar yo soy bien culo No, es la verdad, güey No tengo que venir a mentir yo a este podcast Que es nuestro podcast, güey No voy a decir mentiras Entonces, no Lo que yo hago es más como un... Como para generar conversación, güey Pero... Desahogándote Sí, sí, sí O sea, cosas que no debería decir, güey O sea, cállate el hocico, güey Como qué, amor Ya dije una, güey A ver Díjale de huevos, ojate No, pero... Eso es un ejemplo, güey Di algo que sí te haya pasado de verdad Es que no me acuerdo, güey O sea, ahorita no me acuerdo de algo, güey Sí, es bien culo Así de eso, güey Pero sí... Yo la vez que dije Creo que sí me mamé Fue cuando iba esposado En la patrulla Ya adentro Sin calzones Sin calzones Este, y con un moño Nomás así puesto Me lo dejaron Ese me lo dejaron Dijeron Te veo bonito Como el santo De la tocha Así morenitito Este... Me subieron a una patrulla Así como niño dios del moreno El que nadie compra El moreno Cuando en la tienda Siempre se vuelven los güeritos Sí, le dicen a la niña ¿Cuál quieres, mi amor? Este, el güero Ay, el güero Con cuál quieres jugar, bebé Oye, güey Y una vez en el... En Lindavista Me subieron a la patrulla Porque estaba meando En vía pública Iván Qué delicados Hazme el favor Por sacarme el chile Ahí Estaba meando Entonces yo me acuerdo Que le dije a mi compa Cuídame ahí Cuídamela Cuídamela Que no me vayan a abrir la puerta No, no, no estaba Estaba en la vía pública En el puente Me ando hacia abajo Entonces este... Pásame el rollo, güey Cagando así Imagínate cagando Sí, sí Hombre, me eché un cagio ahí Oye, este... Entonces yo nada más vi las sirenas Y dije No mames que sí existen Eran las sirenas Con las chichotas así Cantando Cantando, güey Pero con tenis Pero con tenis Este... Y escamadas, eso sí O sea... O sea, así como que... Sí Güey Y luego ya me... Me acuerdo que se baja... Que se baja... Una sirena Y no, hombre, que empieza... Pero escamadas, güey Pero escamadas Así como que... Así como que... Y luego, güey Pues ya nada más... Este, escucho... Mi carnal ¿Sí sabes por qué? Te estoy deteniendo Así Y yo, nada más Dame chancita, hermano Déjame termino Y ya me voy Déjame limpio, nada más Tú lo sacas de muchos guetazos Así que... Sí, güey, sí Exacto Ya Y yo, se me hace que sí sé por qué, compadre Porque estoy mirando fuera de una iglesia No, ya me subí La misa de niños Aquí Van terminando la misa de niños Por mi piel Estaban los niños Maestra catecista Como que hay un señor meando O está regando las plantitas Es que ha habido sequía en Nuevo León, señor Por eso que estoy regando No, entonces ya me subieron, güey Y estaba en la patrulla Me esposaron, güey Y ya le iba dando el vato Así despacito Y yo, jefe Écheme la mano No sé así Písele, culo Písele No podrá poner ahí la RG, la deportiva Oiga, me puede poner Écheme la mano Es que no he visto el juego de mis rayas Póngamele ahí ¿Cómo quedaron los rayados? No lo vi Oye, güey Total, pues Un vato llegó y me tiró paro Y dijo Compadre Déjalo salir Fue un error Somos de los mismos, hombre Yo jaló aquí en municipio Aquí traigo el café Nada más que lo tengo abajo Raza de bronce, chingada Sí Así el vato ¿Es morenos o no? ¿O qué? ¿O no? ¿O qué? ¿O no? Y luego el vato me dice Ya, güey Y luego ya total Me bajan, güey Me quitan las esposas Y luego le dije Carnal, Chile ¿Quién eres? O sea, ya después se había ido la patrulla Y desvanece el vato Y me dijo Soy un ángel No, y me dijo No, carnal Pero pues he pasado por las mismas Al Chile Ni jalo en municipio, güey Pero pues le dije eso Y al Chile le la creyeron Y pues bien verga Güey, el vato me bajó, güey De la patrulla El pantalón Y tú, carnal Al Chile tengo unas multas ahí No puedo hacer algo Me hace un paro ya Sí, sí, sí Pero es Y es que varía, güey Porque pues es Dependiendo La gente borracha Me entenderá Que es diferente Tomar whisky Estar tomando whisky A tomar pura cheve O a combinarle Porque si le combinas Ahí mamas Y pierdes bien Ojete ¿Tú te has puesto pedocla? No Nunca has tomado He probado el alcohol Y realmente no me gusta El sabor ¿Alguna vez se ha llegado Tal vez a sentir Como que el mareo del alcohol Como que Como que Oye, ¿qué onda? Se me está medio moviendo aquí el pedo Pero Hasta ahí ¿A ti te ha pasado que te Como el pedo? Oye, como que Ando meneando bien rico Las caderas, ¿no? ¿Qué? Que sí te ha pasado, ¿no? Que te acuestas Y se te empieza a mover todo Sí, güey, sí, es lo peor Y quieres poner el pie Así Sí, es lo peor O sea, llegar a tu casa O sea, estás pedo, güey Pero todavía sabes O sea, no te caes, güey No Porque hay gente que cree, güey Que pues llegas De que Cayéndote a la verga Y no, no O sea, sí pasa Pero tienes que estar en un nivel Ya bien cabrón Pero si has estado en ese nivel De estarme cayendo Yo creo que no, güey O sea, creo que jamás Puede que Te entorpece tus pies, güey Y te puedes llegar a tropezar Pero no de No de ir tan maleante, güey Así de que de lado a lado Es así, no, güey Nunca me ha pasado, güey No sé qué tengan que hacer Para que me pasen Me gustaría tener la experiencia Algún día Pero no me ha pasado Pero sí me pasa mucho El de llegar a mi cama, güey Y al acostarme en mi cama Que todo se mueva, güey O sea, literal En cuanto Recuestas tu cabeza, güey Ya en la cama, güey Ahí sientes que La cama se está moviendo, güey Y es un sentimiento Muy triste Muy feo, güey No, se siente bien feo, güey Porque Yo creo que De 10 veces que me ha pasado eso, güey En 8 Así como me pasa eso Me levanto a vomitar, güey O sea, ahí ya es cuando Ya viene el vómito, güey Ya este mareo Te produce el vómito Ya cuando está la salivita Así que tú Sí, güey Es la peor Cuando vienes en el carro, güey Y te da esa sensación de Se siente aquí bien raro Como abajo de la lengua, güey Esta parte de aquí No sé cómo se llama Esto de aquí Es que clave es médico La barbilla, barbilla No, no, no La barbilla, no Esto de aquí ¿Dónde están las? Coincunce, coincunce ¿Dónde están las? Oh, se escucha bien ver Yo sí te creí, perro Yo también te creí El coincunce es esto ¿Neta? Hoy te voy a decir coincunce Qué bonito coincunce, mi amor Te puedo dar un beso en el coincunce Nunca he visto un coincunce Querer vomitar, güey Y sabes que no estás en un lugar Donde lo puedas hacer, güey Está de la verga, güey Si te ha pasado que te quieres vomitar En algún lado Y que no estás en una situación No, afortunadamente Siempre en mi casa, güey Sí O sea, nunca me ha tocado En los pies de mi carnal Híjole, güey Es que es horrible vomitar, güey Sea por lo que sea, güey Tengo mucho que no vomito Este, pero siempre me va a pasar En mi casa, güey Y la neta es muy raro que lo haga O sea, que me enfermo así de vómito Pero afortunadamente Siempre en mi casa Sí, a mí también siempre, güey Pero, madre, güey Cuando es por la panza Está de la verga, ¿no? O sea Por el culo Pues también hay, ¿no? El aguacaca, ¿no? Cuando salí como si fuera Estuvia haciendo pipí, güey Sí, dices Ah, eso está bien culero, güey Me convirtí en mujer, dices Escucha el chorrito así Sí, sí, sí La presión, güey O sea, sí, de que Y te salpinga todas las nalgas, güey Sí, sí Te chacolea todas las pinches nalgotas Sí Grandes Sí, que cuando estás dando el pasón Con el papel, güey Pues ya se deshace el papel Sí, es la mano, güey Es la mano porque Y ahí es donde dan húmedo Y ahí es donde se quedan los gamborimbos Ándale, sí, saludos Saluda a los gamborimbos Sí, sí, sí Este, sí, pero es horrible Ese, güey, el aguacaca Es lo peor que te pasa Es un aguacaca Y sobre todo porque Esa es la que llegas a confundir Con un pedorraje, güey Claro Y esa es la que sale así De que, hola Sí, una vez les platiqué Aquí en el podcast De que me había cagado Fue así, güey Fue eso Básicamente eso fue lo que me pasó Tú querías un pedo, pero Fue aguacaca No es que lo quisiera, güey Yo esperaba un pedo Es como cuando tu mamá te esperaba Pero quería que eran niña Y fuiste niño Así pasa, güey Cuando sucede Entonces Cuando vomitas, güey Eh... Por estar pedo Está de la verga A mí me ha pasado, güey Dos o tres veces Cuando no vomitas nada, güey O sea, que, güey Que nada más se siente el... Se siente el... Como el reflujo No sé cómo se llame, güey Y no, te duele, güey Sí, sí Como la contracción, ¿no? Entonces esto Y es la pinche... No sale nada, güey Nada más sientes la sensación De que estás vomitando Pero en realidad No estás vomitando nada Ya salen los puros pinches líquidos ¿Cómo se llama? Gástricos Jujos gástricos Güey, pero también eso A veces también te avisa O sea, de repente es como que... Sí, sí Y te agarras de la pared y dices... Sí, como si... Como si agarrándote de la pared Se te quitaran el pedo Pero dicen... No, creo que ya no fuera... Y ahí es cuando ya... Desmadras todo Como la que rocía el césped De que... Te regresas ¡Waah! Ey, güey Yo jalaba en un antro Y ahí la banda pues acostumbraba A aguacarearse cuando salía Entonces... ¡Ahí nos vemos! Güey, me ha dado mucha risa Que había un vato que iba Y que... Hay cuenta que iba caminando Por el pasillo Y vomitaba Pero te lo juro que vomitaba Y se volvía Y caminaba, güey Y seguía caminando Tenía ese superpoder, güey De tan acostumbrados que estabas, güey Yo tenía un compo que... Que una vez... ¿Vomitaba puro alcohol o también? Puro alcohol, puro alcohol Pero por eso nada más era La guácara Y sigue caminando el vato Y le tomaba Una vez estábamos en una... Fuimos a una quinta en Santiago Unos compas y yo, güey Y al día siguiente O sea, ya el domingo Después de la fiesta Nos levantamos, güey Y estos güey Seguían pisteando y así, güey Y luego de repente estábamos Era una quinta Donde había muchos césped, güey Ese césped bonito, güey De jardín bonito Entonces estábamos así Separados en el césped, güey Y luego mi compa De repente así Pero así de que... O sea, arrojó... Y agarró una muscula así Así O sea, ahí... Arrojó líquido, güey Pero mucho O sea, no tanto como un vómito Pero no... Pero no un poquito No tanto como una escupida Exacto Y luego le dijo Güey, qué pedo Estás vomitando, güey Y luego dice No, escupí ¿Qué? ¿Chingas a tu madre? Eso no fue una escupida, güey Escupí, güey Con un dorito aquí Aquí viene, güey La cena, güey Así... No, escupí nomás Con los pedazos de discada, güey O sea, pero lo hizo rojo, güey Así parado, güey O sea, así como estoy ahorita yo, güey Así... Y luego, güey ¿Por qué estás vomitando aquí? Vete al puto baño, güey No, es que no vomité Estaba escupiando, güey ¿Ves? Yo con madre, carnal Yo con madre, carnal Llenaba un vasito De los más chiquitos del Starbucks, güey Con todo lo que vomitó El hijo de su puta madre, güey Les digo algo Una vez en... O sea, un... Un venti No, un alto Un alto ¿Cuál es el más grande? Es alto, grande y venti Es una mamada Un alto, sí Un alto lo llenábamos con la escupida De este güey ¿Pero frappuccino o del lactosado? Era mame, güey Era mame No tienes que pensar Lo pusiste a pensar, güey Analizando yo la respuesta Oye, güey En el antro, igual Es que me tocó convivir con un chingo de borrachos La neta, pues jalaba en el antro Y ahí daban los litros de refil Entonces la banda ya de nueve a dos tenían Podían refiliar, güey De whisky, tequila, ron, vodka Lo que ellas quisieran Y se refiliaban el vaso Como Carl Jr., de cuentas Entonces llegaba un punto en donde Obviamente ya a las dos de la mañana Ya andan hasta la verga Y un vato, güey Me tocó verlo, es neta Donde el vato andaba bien pedo ya Y el vaso lo tenía como un cuartito, güey Pues no el vato En la peda, güey Se guacaría en el vaso, güey Así, pero lo llena Pero literal Hasta parecía que era exacto Lo que había tomado Y echaba, güey Lo llenó Fue el revino Y ya lo traía así, güey Pues no, como que pasaron unos cinco minutos, güey Como que se le olvidó, güey Lo copeteó Y le dio un Le dio un traguito, güey No, pero primero le dio así Porque se le iba a caer, güey Listo La espumita, la espumita Güey Sí, sí, sí Como la coca, la coca Que dices Me dio un chingo de asco a mí también Y lo veía otra vez Así, güey Me dio un vergo de asco Este Y pues bueno Nada más quería contarles Esa hermosa anécdota De este pinche borracho Oye, pero hablando de Y lo dice despectivo El que siempre anda borracho, va Este pinche borracho que come vómitos Pero, por ejemplo Ahí cambia Corregí En el antro, güey Cuando es refila y no ¿Qué hacen, güey? O sea, si es legal Van a lavar, güey Van a lavar Si es legal, güey O sea, si es legal Si es whisky Así o si lo rebaja Bien más chino No, si es whisky O sea, si es legal, güey Baratón Si es whisky Así es Es whisky Bien, bien Sí, sí es whisky Ya ves, así ¿Por qué? A ver, ¿qué está pasando? A ver, Hugo, tranquilo Te voy a dar un beso A ver, Hugo De un vergaso te mata Iván, güey ¿Quién pone, güey? Entre Iván Iván, ¿no? Sí Iván no merece decir Boom Así No tengo pelo, güey Ah, perdón En el labio Que tiene el depurino De las orejas Del pechito Termina sexual Del podcast Bueno, si no se las vomitás, Iván ¿Tú has vomitado a alguien? No, no, no No, no, no Les iba a preguntar Sí, estando pedos, güey Bueno, ya sé que este no Porque es bien culo Pero tú Te has peleado Estando pedos O sea, que tú digas La cagaste Y te pusiste pedo Y tú le empezaste Es que me te desvergaso Sí Sí, sí Te crees superman Sí, sí me he llegado a pelear Y en Bien caco, güey O sea, es que ya después aprendes ¿De qué? ¿Para qué te peleas, hermano? Te ves mal No sirve de nada, güey Estás borracho Las peleas en las cifras, güey O sea, te desquitan No, güey No sirve No, no Dependiendo, güey Dependiendo Ahora que si te metes No sé, con mi novia Por ejemplo No tengo, ¿verdad? Exacto, exacto Si hay un motivo Por el cual tienes que repartir vergasos Es porque pierde tigres Al chile Ahora le hagas a su pinche madre No, pero güey Al chile no sirve de nada, güey Al contrario Te creas más pedos, güey Cuando ves, por ejemplo Una peda en tu barrio, güey Y te vas a emplear con otros vatos Ya nunca los habías visto, güey Y ahora ya tienes pedos con ellos Y cada que te los topes Se va a hacer un pedo, güey O sea, mamá está hablando O sea, más que No, yo no puedo ir para allá Ay, chinga Pero si no eres taxi Sí, güey Bueno, no lo conocen Pero sí Tengo un camarada Que es así, güey Eh, güey Vamos a Ahí venden tositos No, güey Yo no puedo comprar tositos ahí Está en la otra cuadra No ves que a partir de ahí, güey Ya empieza el otro bando Ya es la alianza, güey Y no, hombre Si pongo un pie ahí, güey Me avientan un pinche block Aquí en la cabeza Un barrazo A mí también me tocó Un camarada igual que decía Es que yo no puedo ir a ese Oxxo Le dije Ay, güey, no mames Dijo, no, pues que lo robé Ahí está mi imagen afuera Yo en los cinco más buscado Ya, bueno, ahí está bien Ahí se justifica Que no puedes ir al lugar Sí, sí, no puedes ir Güey, una vez, güey Cuando estaba en la secundaria Me acuerdo que de regreso Me iba caminando de la secundaria A mi casa con un amigo Y una vez Llegué a una tienda Y compramos una coca Un litro Que le traíamos ganas de una coca Así bien helada, güey Llegamos, güey Y La coca costaba, no sé 8.50 Entonces yo traía 8 pesos, güey Y le digo Oiga ¿Puedo? ¿Le puedo dar un peso 50 centavos ahorita? Sí Pero esa ahorita era como que Voy y vengo Como se lo va a pedir a un amigo Y regreso, ¿no? Salgo Y yo dije Vámonos, güey Vámonos, vámonos, vámonos Y después de ir Jamás quise volver a la tienda, güey Me sentí bien culpable, güey No mames Sí, porque mi camarada No tenía los 50 centavos Y yo tampoco Ya traía la coca aquí Y dije, güey Vámonos a la verga Y me sentí ladrón, güey Sabías que jamás volví a la tienda, güey Sabías que el señor murió Por 50 centavos Que le faltaban Para la operación Sí, güey Lo mataron Porque no alcanzó la cuota La cuota ¿Sabes cuánto le faltaba? ¿Cuánto le faltaba? 50 centavos, güey Y eran los tuyos Puedes decir que tú mataste a ese viejo La verga La ingratitud Lo llevó a la muerte Sí, desde ahí no me lo perdono yo, güey Siempre lo sueño al ruco Al señor Está el ruco así Siempre está así Me debe 50 centavos, perro Pobre señor, güey Que en paz descanse Don Chucho Don Chucho El de la tienda Que Dios le bendiga Y esté en su santa gloria Ahora también Está chido los lugares A donde puedes ir a comprar cerveza, ¿no? O sea, los depos de barrio Los clandestinos Los clandestinos, güey Así de que tienes que tocar tres veces Para saber que Vas a comprar cerveza Dos y es droga Tienes que decirle con terceño Si tocas tres veces Es cerveza Güey, pero en santa les vale verga Está abierto como si fuera normal, güey O sea, no No mames O sea, que todo el pedo A mí sí, güey La luz neón Morada así La CDK es afuera así La CDK Sale más huevo así de que Conejito No sé qué verga Pero sí les vale madre, güey Nada más que Mataron a un vato afuera De uno de los más Fuertes De ahí de santa, güey Y ya No, güey O sea, uno de los depósitos Más fuertes De los que se dedican El vato estaba haciendo peso No le sirvió de nada, Jim A ver, ahí ¿Qué demuestra? ¿Cómo que ahora se murió? Que no es tan fuerte Como lo pensaban Será muy fuerte Pero ágil No, no esquivo la bala, güey Muy fuerte pero inmortal No creo que sea el güey Pero tenía el cráneo blando ¿Penelo? Ya no abrió el diapos, güey Pero antes sí ¿Por qué, hombre? ¿Quién sabe? Culos ¿Quién sabe? Se les hizo festivo Para siempre Se julearon, se julearon Pero sí Tú podías llegar a ese puesto A las 4 o 5 de la mañana, güey Y estaba abierta De par en par la puerta, güey Y te la vendían Y es que, por ejemplo Aquí tenemos un horario De que hasta las 2 de la mañana Ahí he estado En Monterrey En Nuevo León, de hecho Sí Porque hay estados En donde venden las 24 horas Y les vale verga, güey No sé por qué aquí Tienen una restricción Los turísticos más Como las playas En Cancún En Tampico Veracruz Todo eso es 24 horas A lo mejor la gente Toma más Seguramente En la playa En la playa Sí, pues son las zonas turísticas, güey Que prácticamente obligados Están a vender Sí, porque ahí está el negocio Pero hay lugares, por ejemplo Donde dejan de vender A las 10, güey, también O sea Por ejemplo Yo una vez fui a Aguascalientes, güey Y a las 10 de la noche En el centro O sea, en el centro de Aguascalientes A las 10 Los otros dejan de vender cerveza Y a las afueras del centro Ya a las 11 o 12 Una chingada así, güey Pero Yo me he quejado Porque a las 2 dejaban de vender aquí, güey Y hay estados que Que es más tiempo Menos tiempo Uno no sabe lo que tiene, va Hasta que lo cierren Hasta que lo cierren temprano Güey Güey, ahí por la casa Hay un depo que es clandestino Pero tú llegas Y hay una van Ahí Y ahí tienen los cartones, güey Entonces tú nada más Llegas con el vato Y está en su van ahí Y él te lleva Ahí te da la cheve, güey O sea, literal Un depo es una van ¿Pero caliente o qué? No, tiene sus hielos Hay sus hieleras Y todo el pedo en la van ¿Eh? Con madre Bien equipado Negociazo Negociazo En San Pedro En San Pedro Si va a haber una que otra Si no ¿Qué día nos vamos a poner Una peda los cuatro juntos? ¿Hoy? No A los 10 mil suscriptores A los 10 mil suscriptores Una peda Y grabamos un podcast borrachos Sí ¿Va? ¿Sí? Yo jalo Sobres El que no creo que jale Es ese pinche joto No, ¿sabes quién no creo que jale? El que no cumple las apuestas El señor dijo que se iba a rapar Y yo creo que ¿Tú qué es? A ver, Hugo Déjate de mamadas Es un fake, Hugo Es un fake ¿Por qué no te has rapado, perro? Al chile Al chile Dile la verdad Dilo ¿Por qué no quiero, Hugo? ¿Y por qué andas hablando Y abriendo el hocico, Puin? Estás quedando mal con los gambos No con nosotros, ¿eh? Y con tu palabra, güey Nosotros ya sabíamos que no valías verga Al chile Sí, exactamente Ahora son los gamborimbos Quienes están dando cuenta de esto, compadre No, sí me voy a rapar, pero Dame chance Ténganme Paciencia Paciencia Ténganme Ténganme paciencia Paciencia Y desde luego Tengo otros datos Yo creo que no llegamos a los 300 likes de ese video Tengo pruebas Y aquí están los papeles Que son bots Con madre Con madre Nuestro presidente Nuestro presidente Felipe Calderón Era bien pedote, va Decirlo Con las cubas Yo si fuera presidente También sería bien pedote La verdad Tenga su madre el pueblo Vamos a mamarnos Es lo que quiere la gente La botella que dejó a un perfil de días En el En los pinos, güey Se la mamó Imagínate Llegas Llegas tu primer día de presidencia Y Chinga, ahí está El hombre está ahí De esos 200 años Tienes 100 años a llegan Miguel Hidalgo La dejó ahí Va a la ver A la verga Chot Chot Señor, está prohibido Que se vaya a la verga Porfirio Díaz Vámonos Yo siendo presidente Lo baña, lo baña En el antro Señor, ese tílico A la verga Lavado de estómago Ni pedo Y lavado de dinero ¿Por qué no? No, no Eso no pasa Eso no pasa aquí en México Eso no pasa Eso no puede creer En otro país Pero aquí en México no Tacos Pipe Escucha esta mamada, güey No, ¿cómo? Está en rojo todo, güey Aquí sí Cierrelo y ábrelo A la sección De los gemidos Con hipo ¿Quién lo va a hacer? Tú, Iván Que no me dijiste, güey ¿Para qué le bajas, pendejo? No, le bajé, pendeja Ah, bueno, dale A la sección de los gemidos Vamos Cuando quieres vomitar Que sale así el ruptito, güey También está de la verga Que sale el reflujito De los gemidos De los gemidos Señoras y señores Hasta aquí el podcast del día de hoy Fine, fine, fine Yo tenía un buen tema Y la neta no estaba gacho Yo nunca voy a dejar De ser un pinche borracho ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Verigos, verigos, verigos Soy la verga improvisada Iván De los cuatro de esta mesa Yo soy el que menos toma Pero aquí al lado tengo a uno Verga, se me fue ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Yo soy el que menos toma Y eso a ti te lo compruebo Hugo Reyes Consejo no toma Y si quieres te lo pruebo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Erick es el más borracho De eso yo no tengo duda Y si quieres te acompaño A comprar una lechuga Si estamos diciendo pendejadas A la verga ¿Qué te parece? A mí me encuentras Como Jorge Valderas Con tres eses al final En todas mis redes sociales Erick Orduna Con dos A al final Estén atentos Porque ahí voy a estar subiendo Donde voy a estar haciendo stand-up Así que vayan a verme Los quiero mucho Iván Iván con doble A Iván Sauceda Hugo Reyes Con doble E La primera E de Reyes Y Hugo Reyes Con doble E La primera E de Reyes En Instagram Sigan las redes del Popodcast Como Hola Popodcast En todos lados Suscríbanse al canal Denle like a este video Activen la campanita Y todo lo demás Que tienen que hacer Comenten Que no sean mamones Ah bueno Y si llegamos a los 10.000 Suscriptores Ya lo dijimos Nos vamos a poner una pelota Todos los cuatro Y después vamos a grabar Un Popodcast Pero en pelotas En un chingo de pelotas Todos los cuatro En la playa En la playa Recuerden que este fue El Popodcast Tu Podcast Cristiano ¡Sí! Bye Adela Eso estuvo bien redondito Bye Bye